Días pasados nosotros anunciamos que se presentaba un libro, estoy apurada porque ya está la invitada en línea, les decía, días pasados habíamos anunciado que se presentaba un libro y cuando indagamos en la personalidad, en la figura de su autora, con la producción dijimos qué persona tan interesante para entrevistar y para conocer también aspectos de nuestra historia. Así que decidimos invitarla en el día de hoy, Alicia Franchina es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires, ejerció la docencia tanto en esa casa de estudios como en la Universidad de El Salvador y además, escuchen esto, es investigadora especializada sobre temas vinculados con la experiencia religiosa femenina en Buenos Aires durante el virreinato. Y sobre lo cual ha escrito libros, numerosos capítulos y artículos en revistas especializadas en el tema. En el año 1998 fue nombrada perito historiadora en la causa de beatificación de María Antonia de San José. Así que está en línea y le doy la bienvenida a la doctora Alicia Franchina. Buenas tardes Alicia, Guillermina Rizzo la saluda. Hola, Guillermina. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Qué presentación has hecho. No, es tu currículum, es lo que corresponde. Engalanás nuestro espacio. Y, a ver, estoy convencida que usted es la palabra autorizada para hablar de la Santa Argentina mamantula. ¿Por qué dice una mujer del siglo XVIII, pero que es también una mujer de hoy? Bueno, justamente porque al estudiar el contexto, que tuve que hacerlo durante mucho tiempo para entenderla, para entender a todo personaje histórico tenemos que entender su época, ¿no es cierto? Ahí va a estar la respuesta de por qué actuó como actuó. En el caso de María Antonia, conocida actualmente como mamantula, es todo tan sorprendente que tuve que leer mucho, mucho de su época, ¿no es cierto? Sobre todo en la época de la expulsión de los jesuitas, en qué situación queda ella, ya qué significaba ser beata, esa primera opción que ella hace. Y todo eso me acercó a entender las similitudes con nuestra época. Estamos ante un momento catastrófico de la historia argentina. Sobre todo catastrófico para aquellos que estaban cerca de la religión católica, que era la inmensa mayoría de la población, porque la expulsión de la compañía de Jesús dejó un vacío enorme en la parte religiosa, en los servicios religiosos, en educación, en la economía, porque los jesuitas eran muy fuertes en todos estos aspectos. Entonces, al entender que estamos en una época que podemos comparar con respecto a los cambios que se están produciendo, y no hablo solo de la Argentina, ¿no es cierto?, a los cambios que se están produciendo a la humanidad en este momento, donde todos los días las noticias nos sorprenden, a veces con temas que nos cuesta entender. Bueno, yo veo mucha similitud entre aquella sociedad catastrófica, así la definió el padre Martín Morales, un jesuita muy, muy importante, historiador de la compañía de Jesús, con nuestra época. Entonces, ella actúa de manera que puede servirnos de guía en este momento, porque tiene dos características en su accionar, la perseverancia y la fe en Dios y la esperanza. Entonces, si tenemos todo esto presente, vamos a comprender su accionar y vamos a ver qué puede ser un ejemplo para hoy en día. Yo, para mí, en mi vida, ha sido un ejemplo, ¿no?, un ejemplo. Eso que le iba a preguntar, acá yo tengo el libro, seguramente lo están pudiendo ver, quienes nos siguen por YouTube, invito a que lean este libro, está dividido en ocho capítulos, y cada uno comienza, fue algo que me llamó la atención con la palabra mujer. Mujer misionera, mujer solidaria, mujer fundadora, acogedor y perseverante, mujer ejemplar. ¿Por qué lo concibió así a este libro? ¿Por qué fue que lo organizó y lo fue titulando de esta manera cada capítulo? Porque yo hago historia de las mujeres. Desde hace 30 años, hago historia de las mujeres y me especializo en las mujeres que de alguna forma entregaban su vida a Dios. O sea, las monjas de clausura, las beatas, las terciarias. He investigado muchísimo la escritura de estas mujeres, porque ya desde el año 1745 y aún antes, tenemos testimonios escritos. Escribían, adentro del monasterio escribían. Y bueno, María Antonia es la mujer, ¿no es cierto? Fue el tema de mi tesis de doctorado. Se llama Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial. Durante el doctorado tomé nada más que la parte de la colonia. Es decir, termino en 1810. Después seguí hasta 1920 con otras investigaciones. Y de todas las mujeres que pude leer, conseguir fuentes en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, en el Archivo de Indias, trabajé mucho con los archivos de los dos monasterios de monjas de clausura del periodo colonial. De todas las mujeres que encontré en esas fuentes, María Antonia de San José, o sea, Mamantula, es la que destaca. Ya en mi primer libro que publicó Eudeba, que es una especie de breve presentación de mi tesis, una que escribí para que se le diera difusión a ese tema, que por supuesto en la tesis lo escribo a partir de una forma muy académica, ¿no? La editorial Eudeba lo publica como mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial. Y ya en la etapa del libro, en aquel momento, 2003, 2004, sin saber lo que iba a pasar con Mamantula, la firma que más se destaca es la de María Antonia de San José. Porque ya en cuanto vi las fuentes, me dijo esta que estaba en presencia de una mujer excepcional. Entonces le dedico, tanto en mi tesis como en el libro, dos capítulos y medio exclusivamente a ella. Alicia, y la pregunta que le voy a hacer ahora tiene que ver con algo que venía hablando, que la interrumpí porque digo, después vamos a profundizar. Usted vio que hoy se habla, ¿no?, de influencers. Estamos en tiempos de influencers, donde determinadas personalidades de la noche a la mañana se convierten en celebridades, en personalidades populares con miles de seguidores. Y esta característica de influencer, casualmente, es porque pueden influenciar a otros, ¿no? Entonces, también estos influencers, a los que yo hago mención, son efímeros, porque tal vez en un tiempo se desvanecen y no están más. En el caso de Mamantula, ¿por qué usted considera que es un ejemplo a seguir? Y yo, ¿por qué la concibo como una influencer? Porque estamos hablando de una persona que ha logrado trascender siglos y siglos de historia. ¿Por qué usted la considera un ejemplo a seguir? O sea, ella tiene siempre clara una meta, que es lo que está percibiendo. Cuando expulsan a la Compañía de Jesús, ella vivía en un beaterio, que era beata de la Compañía de Jesús. ¿Qué era ser beata en aquella época? Las mujeres de los sectores medios y altos, no la de los sectores bajos, esa era otra historia. La de los medios y altos tenían tres posibilidades, tres opciones de vida. Podían casarse, formar su familia, quedarse solteras, literalmente arrestir santos, o hacer, ocuparse de los sobrinos, a los que enseñaban a leer y a escribir, por ejemplo. Y otro grupo se dedicaba a la vida religiosa. Había dos formas de entrar a la vida religiosa en aquella época. Una era como monja profesa de clausura en un monasterio. Es decir, hacían votos solemnes, nunca más podían salir del monasterio. Hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, obediencia a la superiora de la orden y al obispo. Y la otra forma dentro de esa forma religiosa era ser beata. Las beatas gozaban de una libertad que no tenía ninguna otra mujer en esa época. Porque no realizaban votos solemnes. Hacían votos ante los altares. O sea, directamente le prometían castidad a Dios. Castidad y pobreza, generalmente. Entonces, ellas andaban por el mundo con una libertad inusitada. El origen de esta condición de beata está en el siglo XII. Nos tenemos que ir al norte de Europa con las beguinas. Las beguinas eran mujeres que en el momento en que lo laico comienza a desarrollarse en la historia europea, surgen estas mujeres solteras, con votos simples, que viven en una especie de barrios dentro de las ciudades, donde cada una tenía su casita, que son los beguinatos. Los beguinos actualmente existen, se los puede ir a visitar. Algunos están siendo reconstruidos para estudiantes que viajan de otros países o del interior del país a lugares cercanos a la universidad. Y otros son una especie de museos. Pero vale la pena verlos para ver que ya en el siglo XII había mujeres que aspiraban a vivir solas, sin marido ni obispo. Este es el caso de María Antonia. Cuando pasan a España, estas beguinas toman el nombre de beatas. Y pasan luego a América. Y Mamantula forma parte de este grupo de mujeres que hacen votos simples, que tienen una libertad inaudita. Por eso ella, una vez que es expulsada la compañía de Jesús, hace lo que hace. Ella no le debe obediencia por voto a ningún obispo ni a ninguna superiora de ninguna orden. Entonces ella va de provincia en provincia, organizando, no eran provincias, de diócesis en diócesis, organizando los ejercicios espirituales. Y tiene un espíritu así de libertad, tan del siglo XX, XXI, es tan Vaticano II, diríamos nosotros, que realmente sorprende. Sorprende. Además es una mujer audaz, ¿no? Es muy audaz. Las mujeres de la época de Mamantula, dirían, prácticamente encerradas. Sí. En el monasterio, en su casa, iban a la iglesia. Por supuesto, había mujeres que sabían usar su libertad de otra forma, pero no era lo común. Entonces ella es una mujer excepcional para su época, pero crea un estilo de vida que después sí va a llegar a la Argentina, que es la congregación. Ella crea un beaterio que con el tiempo va a ser una congregación, o sea, un grupo de hermanas que se van a dedicar a la educación de una forma más abierta. En su época, eso, en el territorio del Río de la Plata, no existía. Claro. Vanguardista totalmente. Absolutamente. Absolutamente. Bien. Bueno, Alicia, yo le quiero agradecer su tiempo y su conocimiento, ¿no? Porque cuando a veces uno dice, piensa la tarea de los investigadores, solo el que investiga sabe el trabajo que es, ¿no? Esto de generar conocimiento y, sobre todo, de hacerlo accesible para todos. Yo vuelvo a poner en pantalla el libro, lo recomiendo, la verdad, un libro bellísimo. Y, bueno, Alicia, gracias por haber estado presente en esta fecha patria, por mostrarnos también parte de alguien muy importante en nuestra historia argentina. Así es. Yo la considero una mujer que podríamos llamar la madre espiritual de la patria, ¿no es cierto? Que supo mantener la espiritualidad cristiana y jesuítica en un momento en que ésta estaba en decadencia. Así que, Guillermina, te agradezco muchísimo esta oportunidad. No, un placer escucharla, Alicia. Ustedes son esas invitadas para tener minutos y minutos en el programa. Gracias por su tiempo. Gracias a vos, alias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.